y vamos a nuestra nota del día mire se acuerda usted ayer le platicábamos de lo que provoca la envidia y cómo puede afectar a las relaciones que mantiene pues entre personas en cualquier ámbito y bueno pues hoy lo voy a invitar a cómo detectar si alguien pues le tiene envidia y bueno por supuesto que eso puede ser atendido atendido y solamente viendo que son cinco señales y por supuesto que aquí se los voy a compartir mire una de ellas es la crítica constante una de las primeras señales de que alguien podría estar experimentando envidia quien pues atribuye nuestros logros a la suerte o también los considera insignificantes está revelando su incapacidad para aceptar que nuestros éxitos no le menoscaban a los suyos uno más son los comentarios dañinos especialmente aquellos disfrazados de humor o de elogios que contienen una crítica velada con un indicativo de envidia y finalmente está el de superar a los demás este comportamiento lejos de ser sana competencia es un intento de afirmar la propia valía a expensas de minimizar la de los demás y decirle pues que la envidia al fin al cabo es una emoción humana que puede ser gestionada o transformada en una fuerza positiva para el crecimiento personal o mutuo por eso nosotros le pedimos que no sea envidioso mire deje que la gente crezca que la gente progrese sea buena sea mejor digo si realmente usted quiere ser o tener lo que su contraparte tiene pues haga lo necesario esfuércese un poquito por ser cada día mejor pero no sea envidioso